Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente él pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Todo se terminó, todo ha quedado atrás Justo en ese momento que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él baja solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Hace una vez una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente él Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Y sabe Dios hasta donde pecaban Era su amor lo que importaba Hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola otro hombre se entregó Él baja solo sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Música 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 Déjame un beso en la boca Antes de irte Antes de irte Deja tu almohada en mis brazos Porque ella te va Música No me despiertes mañana Que no quiero verte ir Siento que todo se acaba Al perderte aquí Música Deja mi cama caliente Hasta el invierno Hasta el invierno Que tal vez fuera de frío Cuando ya no estés Que en el teléfono dejan Grabado el poema Que ese que un día te dije Lo recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor Música Deja mi cama caliente Hasta el invierno Que tal vez fuera de frío Cuando ya no estés Y en el teléfono dejan Grabado el poema Ese que un día te dije Lo recuerdas bien Dice te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Porque te quiero más Más que a mi vida más Y arráncame el corazón Si a mi lado no estás Amor Música Cuando salí de aquel luces Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir mi triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volveré a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón En tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volveré a estar Deja una rosa en tu balcón Música En realidad En realidad Solo quería felicitar Lejos de la rosa en tu balcón Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde En que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como Deben de ser Y olvídate de mí Música En realidad Tuve muchas veces la oportunidad De confesarte Lo que no sentí jamás En realidad Tu eres todo lo que yo Llegué a soñar Pero es muy tarde Y ahora tengo que callar En realidad Será difícil olvidarte Nunca sabrás Que yo te quise mucho En realidad Olvida lo que dije El día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y sé feliz como Deben de ser Y olvídate de mí Música Caras vemos Ante situaciones Que no conocemos Es fácil hablar Porque todos somos santos Al juzgar Era un tipo muy bueno Como todos dicen Un chavo normal Solo su apariencia Porque por las noches Solía cambiar Pero a medianoche La metamorfosis Mucho maquillaje Con medias de seda Peluca y satín Sonrisa de carmín Gato de día Perra de noche Es su destino Sueño hecho realidad Gato de día Perra de noche Porque al juzgarlo Con chismes Lo destrozarán Pero bailando Pero bailando en el espejo Se verá Música Era un tipo muy bueno Como todos dicen Porque al juzgarlo Porque al juzgarlo con chismes Lo destrozarán Lo destrozarán Pero bailando en el espejo Se verá Música 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 suerte. ¿Quién iba a decir que has perdido la confianza en mí? No mires, no voltees a ver a nadie, porque si no en un mes ya no me hables. ¿Qué te hizo así? Sin motivo no has tenido en mí, y ahora busco a la que me enamoró. Esa que tanto confiaba en mí y no la voy a cantar jamás. Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mí. Que con quien andaba, que platicaba, el amor no puede ser así. Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo. Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré ayer. Y ahora busco a la que me enamoró. Esa que tanto confiaba en mí y no la voy a cantar jamás. Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mí. Que con quien andaba, que platicaba, el amor no puede ser así. Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo. Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré. Que llegaste tarde, que no me llamaste, siempre hay algo de eso para mí. Que con quien andaba, que platicaba, el amor no puede ser así. Mi amor no vuelva de esto un infierno, si lo nuestro fue producto del cielo. Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré ayer. Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré. Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré. Por favor, vuelve a ser de quien me enamoré. Llegaste a mi vida, me diste nuevas ilusiones, y yo creí en tu amor, y yo creí en tu amor. Mas hoy de pronto te has marchado, sin explicarme la razón, y como un tonto yo he quedado, con este roto corazón, con este roto corazón. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol. Aquí conservo tus promesas, y de tus labios el sabor. Mi vida por favor regresa, ya no prolongues mi dolor, ya no prolongues mi dolor. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Aquí me tienes esperando, lo que tu amor me prometió. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estás mi amor? Te necesito más que al aire, más que a la vida, más que al sol. Te necesito más que al aire, 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 más que al Yo pienso que no son tan inútiles Las noches que te di De mar y te sigue Yo intento discutirte lo que sabes y lo sé Al menos quédate con esta noche Prometo no tocarte, estás segura Y hay veces que me voy sintiendo solo Porque conozco esta sonrisa Definitiva Tu sonrisa que a mi hijo Me abrió tu paraíso Trae una cosa que yo no he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú No por eso tú me vas a hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallar Recuerda que también a ti he perdonado Y cambió tu y solo siento que quiero Y te vivirás con esta historia Te amanece así que yo no intento discutir de lo que tú sabes y lo sé. Porque esta vez agachas la mirada y me pides que sigamos sin tu amigo. Amigos para que maldita sea, y ahora amigo no creo, no quiero a ti, quiero a ti que te amo. Pueden parecer vulgares, mis sentidos naturales, que hay una cosa que yo no te he dicho aún. Puedes sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres vivir así, en ti he fallado. Recuerda que también a ti te he perdonado. Te cambio tú y solo siento que te quiero. Y te me vas con esa historia entre los dedos. Ok. Señoras y señores Buenas noches No sabes cuánto te extraño Desde aquel día en que te fuiste Cuando volaste de mi lado Dejando mi alma sola y triste Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no he aprendido Como estar sin ti Son muchas noches que he llorado Pidiéndole a mi Dios por tu regreso Será que estoy desesperado Quiero abrazarte y darte un beso Quiero abrazarte y darte un beso Regresa a mi lado Regresa a mi lado Que este dolor Que este dolor me está acabando Recuerda que te amo Y que por ti estaré un beso Y que por ti estaré esperando Regresa a mi lado Quiero tenerte entre mis brazos Porque el silencio y la distancia Me han hecho ver que no he aprendido No puedo estar sin ti Sin ti Sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti No puedo estar sin ti Solo te amo Que soledad hay en mi corazón, vuelvo a escuchar de nuevo esta canción Y los recuerdos vuelven a hacerme llorar, pues no lo quiero aceptar Entre mil voces escuché yo tu voz, que el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más, que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño, te amo por locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tu eres la razón de mi felicidad Tu eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Entre mil voces escuché yo tu voz Y el sentimiento hace más grande mi dolor Y la oscuridad me hace que te extrañe más, que ya mi amor no aguanto más Te quiero, te extraño, te amo por locura ya no puedo más Te quiero, te extraño, tu eres la razón de mi felicidad Tu eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te quiero, te extraño, te quiero, te extraño Tú eres la razón de mi felicidad, tú eres toda mi verdad Tú eres toda mi verdad, yo nunca te dejaré de amar Te quiero, te extraño, te quiero, te extraño Te quiero, te extraño Te quiero, te extraño, te extraño, te extraño te enteres para que me entiendas que vivo por ti, como hago para que comprendas que todo lo que hago es pensando en ti, que hago con mas de mil estrellas que no quises te recibir, como hago para convencerte que es verdad que te amo y quiero ser de ti, dímelo ya, dime que si, di que me quieres como yo te quiero y que eres para mi, dímelo ya, dime que si, di que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mi Sabes que todo lo que pides no importa que sea, te digo que si, sabes que quiero complacerse solo por tenerte y hacerte feliz, pero por mas que te consiento, mi amor no me dices que si, decidete que te prometo que solo contigo y por ti he de vivir, dímelo ya, dime que si, dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mi, dímelo ya, dime que si, di que me quieres como yo te quiero y que eres para mi, dímelo ya, dime que si, dí que me quieres como yo te quiero y que eres para mi, dímelo ya, dime que si, di que mi sueño se ha hecho realidad y que eres para mi, y que eres para mi, dímelo ya, dime que si, di que eres para mi, dímelo ya, dime que si, di que eres para mi, dímelo ya, dime que si, di que eres para mi, Gracias por ver el video.